Y tenemos invitados en los estudios de Radio Libertad, se encuentran con nosotros, se encuentran Verónica Kleñán, Karen Fiege y Julián. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Mari Mari a toda la audiencia de Radio Libertad. Bueno, ahora tienen que traducirnos, ¿no? Yo vengo del territorio histórico Mapuche, el Puel Mapu, en la zona pampeana de la provincia de Buenos Aires. Estoy contenta de llegar a este territorio de la nación guaraní y estoy agradecida de la invitación de la Radio Libertad. Espero que podamos conversar tranquilos para que toda la población de posadas y de misiones pueda comprender y tener un corazón abierto a las demandas que tiene el movimiento indígena en Argentina. Julián, ¿cómo estás? Bien. ¿Trabajá con nosotros, Julián, ahora? Ahora sí. Yo soy Julián Krieger y estoy colaborando con el tejido profesional indígena, impulsores un poco de esta campaña de la incorporación de la variable autorreconocimiento étnico y de las lenguas originarias en el Censo 2020. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata esto que ustedes están haciendo visible para la gente de acá de posadas, de misiones y a donde llegue a través de misiones online y Radio Libertad. Sí, mañana a las 5 de la tarde en el Salón Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de Misiones, se va a hacer el lanzamiento de esta campaña de comunicación por el autorreconocimiento étnico y diversidad lingüística que el tejido de profesionales indígenas en la persona de Verónica fue más que generosa en acceder que el lanzamiento se haga desde misiones, porque eso también lo hace federal y lo acerca también a nuestros hermanos Bea Guaraní, que nosotros desde Marandú Comunicaciones, en el área que me compete, que es conectividad y servicio a las comunidades guaraníes, venimos trabajando en lo que tiene que ver a conexión de luz, agua e internet como un servicio social de comunicación y poder también encontrar en estos lazos con otras comunidades, empoderar a la nación en vía guaraní y que se sume a este pedido que se hace al INDEC de un cupo de censistas indígenas, que si bien Misiones tiene ya la experiencia en el Censo 2010, siempre se puede mejorar, siempre se puede ver qué se trabajó, qué faltó y poder mejorarlo de cara al Censo 2020, incorporar la pregunta de las lenguas nativas hablantes y también que las comunidades estén tabuladas en la planilla del Censo para una carga más rápida. Así que mañana la invitación abierta comienza a las 5 de la tarde, donde va a estar disertando Verónica Cleñán, quien nos acompaña en este momento, la directora del IPEC, Silvana Labad, que va a contar de la experiencia del Censo en las comunidades en el 2010, va a estar en Burubichá Carlos Benítez, que es de la comunidad Yasuporá de Puerto Iguazú. Bueno, pero la convocatoria que hacemos de manera informal, si se quiere, es a las 14.30 de los guaraníes, los opihuales, los umburubichá, que se van a reunir. Esa reunión sí no es abierta a los blancos, es una reunión entre ellos con Verónica para tejerse, como dice ella, que me encanta esa palabra, y después a las 5 de la tarde sí comienza la parte que es abierta a todo el público. Bueno, ¿cuál es la experiencia que se dio en el Censo 2010 y qué es lo que quieren sumar ahora el año que viene? En el 2010 el Censo tuvo muchos problemas. El primer problema, digamos, fue la falta de una campaña de comunicación que incentivara la auto-identificación de las personas, porque todo el mundo sabe que, digamos, Argentina fue fundada sobre el genocidio del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios. Y esa marca, digamos, de persecución y de racialización de la gente que viene de matrices culturales diferentes, está impregnada como miedo, como vergüenza, como algo que descalifica, digamos, la identidad. Por lo cual, la campaña de comunicación es central, digamos, para incentivar el auto-reconocimiento y el orgullo de pertenecer a un pueblo antiguo, un pueblo resistente, un pueblo que trae conocimiento antiguo y que ha podido vivir en este planeta sin generar, digamos, los desastres ambientales que ha generado la sociedad occidental, judio-cristiana, el calentamiento global, el impedimento de la producción de alimentos sanos. Bueno, todo eso, los pueblos originarios en su relación recíproca con la naturaleza lo sostuvieron durante siglos y, digamos, la llegada del mundo civilizado o del mundo occidental y cristiano impregna, digamos, de un sentido de apropiación de los recursos naturales y de explotación de los recursos finitos infinitamente. Por eso es inviable el planeta, digamos, con esa concepción antropocéntrica sobre la cual se separa el capitalismo. En este caso, en 2020, nosotros como ya teníamos experiencia en la participación como de migaja, como de que te concedo algo porque soy buena onda, entonces vengan ustedes los pueblos originarios a las mesas de negociación, dijimos no, ya no es ni es de buena onda ni de concesión, ahora tenemos el poder político para ser actores protagonistas en las mesas de negociación y además tenemos formación académica. La generación nuestra, la mía, digamos, tuvo la posibilidad de acceder a la educación superior y poder desarrollar, digamos, tu experiencia dentro de la universidad y poder hacer síntesis entre el conocimiento científico y el conocimiento ancestral. Los padres nuestros no tuvieron, o las madres no tuvieron esa posibilidad, por lo tanto, nosotros somos síntesis en esta generación que puede llegar, digamos, no solo a discutir y a disputar, digamos, metodología del censo, sino también, digamos, cómo queremos que la política, digamos, se desarrolle en este país. Porque en definitiva, el problema es la simetría de poder entre la sociedad indígena o las sociedades indígenas y la sociedad blanca, ¿no? O sea, por un lado está facilitado y las condiciones de inicio son muy desiguales, tenés condiciones de inicio donde, digamos, te facilitan, digamos, acceder a la universidad, acceder a la educación, acceder a la salud, y del otro lado no se te facilita nada. Por lo tanto, las condiciones de inicio son desiguales. Entonces, el proceso que está haciendo el tejido de profesiones indígenas es intentar igualar las condiciones de partida. Bueno, hay una palabra acá que le preguntaba a Pipi, que me llamó mucho la atención, que es, déjame, el autorreconocimiento étnico. ¿Por qué se da esto? Porque antiguamente se creía que la única manera de asumir la identidad era a partir de los diferenciales del genotipo o del fenotipo. O sea, que si venías de sangre o venías de linaje. Como hubo mucha mixtura de diferentes pueblos originarios y de mixturas con pueblos que vinieron desde Occidente o vinieron de Europa o vinieron de Asia, la posibilidad de asumirte como parte de un pueblo originario tiene que ver con otras condiciones étnicas que tienen que ver con la memoria colectiva, con el habla, o sea, con una lengua particular, y con la realización o la práctica de tu espiritualidad. O sea, que los determinantes genéticos o fenotípicos no te hacen ser indígena. Ahora no te determina. Lo que te determina es el autorreconocimiento, la autopercepción, la autoidentificación. Yo soy parte de este pueblo. En el caso mío, yo soy hija, tengo dos sangres, vasca y mapuche. Pero no me identifiqué nunca con el pueblo vasco. Si bien en la aspiración política, el pueblo vasco y el pueblo mapuche buscan la autonomía en sus territorios, a mí no me pegó por lo vasco, a mí me pegó por lo mapuche. Por lo cual, yo tomo la tradición de mi madre, de su memoria colectiva, de su modo de trabajar la tierra y su modo de comprender la vida. Y a partir de eso, digamos, hago mi propio proceso de autoidentificación. Digo, a los 26 años, yo soy mapuche. O sea, me tardó 26 años a hacer el proceso. Por eso, es muy importante la campaña de comunicación, porque hay adolescentes que son excluidos, que son discriminados, que son racializados en sus prácticas, en las escuelas, en los espacios sociales, en los espacios deportivos. Y tiene que la sociedad mayoritaria dar, abrir, digamos, la compuerta para que todo ese sentipensar y todas esas emociones que son silenciadas y que son reprimidas, salgan. Y salen a través de la sociedad mayoritaria, habilitan. Claro. ¿Y cuál es el, digamos, cómo uno debe hacer esto? ¿Cómo hay que trabajar en esto para que...? Porque por ahí es difícil, ¿sí? Es difícil porque tiene que venir de la familia. Son muchas escalas, fíjate, vos decís 26 años, ¿sí? Y a un chico y querer meterle así a un chico de golpe a algo, ¿cómo debería trabajarse eso? Desde la institución, desde la casa, ¿cuál es tu visión? En un principio, todos los y las y les que pertenecemos a pueblos de origen sabemos que pertenecemos a ese pueblo. El problema es que no te habilita, digamos, la sociedad dominante, porque es denigrante, porque es descalificativo, porque, digamos, a los chicos lo primero que te dicen, no juegues como indio. Claro. En el sentido común, construye una forma de normalidad, una forma de estandarización de lo que está bien y de lo que está mal. Y nosotros no damos con ese perfil. Y tampoco queremos dar. Bueno, ¿cuándo es esto? ¿Martes hoy es? No, mañana. 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 Me dijiste que a las 5 es abierta a todo el público. Sí, a las 14.30 convocamos a los Opihuá, los Murubichá, de las comunidades guaraníes de la provincia de Misiones, que son más de 130 hoy en nuestro territorio, que, bueno, van a venir, van a hacerse parte. Los docentes interculturales bilingües que están dentro de las comunidades, que siempre rescato el compromiso docente en general, pero el compromiso docente del que está en una escuela intercultural, que está dentro de la comunidad, donde pueda hacer lazos con ese guaraní que está dando clases a su par. También siempre son muy comprometidos y muchos docentes, cuando vieron las publicaciones, me escribieron, nosotros podemos ir, podemos participar. Le aviso a mi casí, que me dicen los docentes, porque más allá de las autoridades de la escuela, cuando la escuela está dentro de la comunidad, la autoridad máxima, como el intendente, como para que entiendan las personas que no saben de la jerarquía en las comunidades, es el umbrubichá, lo que nosotros decimos en criollo, el cacique. Así que también nosotros trabajamos muy bien con los docentes, porque son nuestros lazos de pronto y nuestro primer pasito dentro de la comunidad siempre es en la escuela, que realmente funciona como un núcleo comunitario, donde, a diferencia de lo que se da por ahí en la sociedad blanca, los padres guaraníes, las madres guaraníes, tienen un compromiso con la educación de sus hijos, de acompañamiento constante, de estar en la escuela en sí, de vivirlo realmente como un núcleo comunitario. Así que, bueno, los docentes seguramente también estarán mañana, que eso sí, a partir de las 5 de la tarde, es abierto para todo el público. La Universidad Nacional de Misiones también siempre está comprometida con la causa guaraní, que también es eso una reflexión que siempre hacemos, de que la causa guaraní sea colectiva, desde la reivindicación de Andrés Huacurari como héroe nacional, ascendido a general post-mortem. La sociedad misionera tiene mucho que empoderarse y de identificarse, no solamente con esto de que somos un crisol de razas, de europeos, y está muy bien, pero acá estaba el pueblo guaraní enseñándole a plantar a los que venían en las corrientes migratorias. Así que, bueno, el pedido siempre es eso, ¿no?, de corrernos un poco de esa mirada blanca cuando vemos a una comunidad y despojarnos de los prejuicios que tenemos, porque realmente el mundo guaraní, la cosmovisión guaraní es maravillosa.